Se está dando un marco general muy bueno, que creo que va a ser importante para dar inicio a este proyecto de revalorizar la parte del río y cuidarla. En ese agregado de valor, Intendente, ¿la urbanización también va a jugar un papel? Claro, yo ahí estaba marcando, me hizo recordar el arquitecto, ya hace alrededor de cuatro años, me trajeron una idea con un pequeño proyecto para instalarlo cerca de la zona del río. A mí me pareció muy, todavía prematuro, pero hoy estamos viendo que va a ser una realidad cuando vean que nosotros vamos a intervenir la parte del río que hoy hay que conservar estas cuestiones naturales que no están en ningún lado. Y bueno, va a ser una apuesta para el turismo. Entonces creo que va a haber radicación de hoteles y esparcimientos, tanto del lado del río Cuarto, del río del lado del río Cuarto, como del lado de Higuera.